Y ya está con nosotros Natalia Arteaga, con ánimo de viernes para informarnos qué es lo que tiene el telégrafo digital el día de hoy. Estamos contentos Mili, ¿qué tal? ¿Qué tal a los chicos que están en estudios? A ustedes amigos pendientes como siempre de la señal de Ecuador TV y por supuesto del telégrafo. Llegó el viernes y nosotros estamos felices para traerles a ustedes la mejor información, por supuesto alternativas de las cosas que ustedes pueden tener para el fin de semana que les iremos mostrando en el transcurso del día. Vamos a revisar ahora qué nos cuenta el telégrafo. Lamentablemente no empezamos con una noticia positiva, sin embargo, les comentamos que en Cuenca, las autoridades investigan una presunta mala práctica médica en el IES. Es un tema bastante curioso, les comentamos que las autoridades investigan este hecho que habría ocurrido en el hospital José Carrasco Arteaga del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La paciente afectada sería una menor de 12 años quien llegó a la casa de salud con una fractura en la pierna. Este tema es bastante curioso porque si bien la menor habría llegado con una fractura en su pierna izquierda, lamentablemente le habrían intervenido la extremidad derecha. Las autoridades del IES ya se pronunciaron al respecto y obviamente dijeron que van a prestar todas las facilidades y dar toda la información necesaria a fin de determinar esta presunta mala práctica médica. Lamentable lo que ha sucedido en Cuenca, si así se confirma, pues a la menor se le habría intervenido en su pierna derecha cuando tenía que intervenirse en su pierna izquierda. Esperamos que las autoridades respondan ante esto, el IES ya se ha pronunciado y ha dicho que va a brindar todas las facilidades. Veremos en qué termina este caso, pero nosotros continuamos con más información. Y obviamente, como siempre les recordamos, no tenemos solamente nuestra página web, nos vamos a Instagram corriendo a ver qué nos trae Instagram para este día viernes. Y les tenemos una nota bastante curiosa. Algo extraño le pasó a uno de los cantantes más famosos y más reconocidos a nivel mundial, como lo es Maluma. Este cantante colombiano de música urbana, de pop, también tuvo una visita extraña en México y no fue reconocido, amigos, no fue reconocido por la persona que estaba atendiendo el negocio. Pese a que Maluma le hablaba, pues esta persona no logró reconocerlo ni por la voz. Escuchemos un poquito. Y esto es bastante curioso porque no sé tú, Mili, ya me responderás. Si es que en algún momento te encuentras con un cantante famoso, con un cantante reconocido, si tú no lo identificas, mira tú. Yo, Nati, soy un poquito despistada, pero si lo llego a ver a Maluma, no se me escapa. Nos tomamos la foto, nos tomamos la selfie y la ponemos en redes sociales. Ojalá nos encontremos con uno de esos cantantes. Gracias, Mili. Yo me despido. Nos vemos el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Nati. Y nosotros nos quedamos acá porque es momento de hacer un contacto vía Zoom con Jorge Carrillo. Él es secretario de gestión de riesgos y estaremos hablando sobre el fortalecimiento de la gestión de riesgos precisamente. Y ya están nuestros compañeros listos para la entrevista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!